Hola, mi nombre es Sebastián Charri, tengo 26 años y soy un apasionado por el marketing digital. iBrand nació como una agencia creativa hace 7 años y poco a poco me dio una agencia enfocada al marketing digital de vanguardia y que busca generar negocios y muchísimo dinero a cada cliente y reto que nos proponen. Todo esto detrás de la virtualidad, de una pantalla y presencialmente si se requiere, pero desde su espacio remoto cada uno de los 15 miembros de este equipo logramos resultados increíbles con la experiencia de valor de cada uno, claro. Monitoreamos operaciones en tiempo real y hacemos mejoras de manera diaria, ya que encontramos que este es el secreto. Nuevos deseos quisieron mover a Alba a otro nivel con el crédito de inversión de Banco de Occidente. Obtenerlo fue supremamente fácil, solamente con un provocador y sí. Definitivamente, el Banco de Occidente sí está al lado de los días.